¿Qué quería comentar? Y un poco respecto de lo que el otro día fue un discurso de Pino Solanas, que ya me invitaba a esta reflexión, y ayer en la presentación de Cristina Fernández de Kirchner en la Feria del Libro, también, haciendo referencia a una época histórica de la cual no siempre se habla del todo, no siempre se habla mucho, porque cuando se habla de los 70 se habla normalmente de lo que pasó con la dictadura, con el proceso militar, desde el 24 de marzo del 76 en adelante, pero muchas veces lo hemos hablado con el doctor Ana India, me acuerdo aquí en nuestros programas, esa etapa previa, todos esos 70 que se vivieron en tiempos de democracia, porque también hubo un comienzo del 70 con gobierno militar, la etapa del final de Honganía, Livingston, Lanuse, fue el comienzo de la década del 70, pero hubo un periodo de tres años donde hubo un gobierno democrático, elegido por el voto de la gente, dos veces, porque primero se eligió a Cámpora y después se eligió a Juan Domingo Perón, en el año 73, y que tuvo tres años de vida prácticamente, desde marzo del 73 a marzo del 76, y donde hubo una cantidad de muertos en la Argentina enorme, donde hubo una violencia política en la Argentina tremenda, donde no se podía estudiar, claro que no se podía estudiar, porque las clases en una universidad eran interrumpidas permanentemente por gente armada, donde también teníamos posibilidad de volar por el aire en cualquier lugar que nos moviéramos, por una bomba que estallaba, y no solamente en un destacamento militar, sino en plena calle. Bueno, en el marco de toda esa descripción de época que estoy haciendo, el otro día, Pino Solanas hablaba del acuerdo histórico de Perón y Balvin, que finalmente no se plasmó en una fórmula presidencial, porque el líder del radicalismo no quiso compartir una fórmula con Perón, pero sí entablaron un vínculo y un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas de la Argentina, muy importante, una especie de gran acuerdo nacional, de cara a lo que venía. Y lo reivindicaba Solanas como uno de los grandes acontecimientos de la política argentina entonces. Y ayer la expresidenta nuevamente vuelve a esa época histórica, tal vez dándole un palazo bastante fuerte a los empresarios de hoy, y de los que transitaron también su gestión de gobierno, porque llegó a decir que el último gran empresario que tuvo la Argentina fue José Bergelbar, titular de la CGE en ese momento, de la Confederación General Económica, protagonista de un acuerdo histórico con los sindicatos y con el gobierno como garante de ese acuerdo, que sembró una época muy importante de la Argentina, después dijo que los empresarios de algún modo no cumplieron y por eso Perón se enojó y que eso desembocó en el famoso y último discurso de Perón el 12 de junio del 74. Pero lo que a mí me sorprende cuando se cuentan todas estas cosas como los grandes acontecimientos de la historia argentina, los grandes cimientos de una época que según Solanas o Cristina Ayer se transformaron en hitos fundamentales del desarrollo de un país, estamos hablando de un periodo de tan solo tres años de gobierno democrático donde la Argentina era un caos total, donde morían cientos y cientos de personas cada semana en hechos terroristas, y donde económicamente después de ese extraordinario pacto que describía Cristina Ayer tuvimos el rodrigazo. Promediando el 75, allá por septiembre del 75, llegaba aquel plan que prácticamente conmovía a todos y que desembocaba en un caos generalizado de la economía argentina que quedó inmortalizado con el apellido del entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo. Así que realmente, para los que quieren seguir contándonos historias como si hubieran sido únicos protagonistas, como si muchos de los que escuchamos no hubiéramos vivido aquellos años, quiero refrescarles sobre todo a los que no lo vivieron y se siguen tragando el sapo de que la Argentina de aquellos años era un caos total en lo político, en violencia institucional y en la economía que desembocó en uno de los procesos más dramáticos que tuvimos de los últimos 40 o 50 años, que se llamó Rodrigazo. De eso hablan cuando hablan de los grandes acuerdos y pactos políticos económicos de la Argentina. ¡Gracias!